Música Lo voy a grabar, lo voy a mostrar Música Música Nos vinieron a Ahora sí que a Quitarnos el sueño, verdad? Porque este... Vinieron apoderados de la subsecretaría De obras públicas A querer intimidarnos A lo que fue este... Quitar un pedazo de nuestra vivienda Lo cual no podían hacer porque se supone Que tenemos un amparo que nos defiende Más que nada mi abuelita Es la afectada principalmente Lo volvieron a hacer Pero ahora por la madrugada A doña Loida, una mujer de la tercera edad A quien le pretenden quitar su casa Pues en esa vía se construirá El doble paso vehicular de Libramiento Norte Personal de la Secretaría de Obras Públicas La llegó a amedrentar Junto con su familia, con maquinaria En la madrugada, para comenzar Con los trabajos A pesar de que ya tiene un amparo definitivo Personal de la Secretaría Estaba aquí realizando unos trabajos De desmantelación del inmueble Y como podemos observar Con motivo de que me apersoné Únicamente lograron rasgar parte De lo que es la propiedad de la señora Hay aproximadamente un daño Dentro del inmueble como de unos 3 metros Obras públicas de Ángel Torres Culebro Violó el amparo A pesar de que ya tienen conocimiento Que la casa de doña Loida No la pueden tocar de manera momentánea Porque ya están notificados De que en contra del acto reclamado Por el que se presentó la demanda El juez federal concedió la suspensión definitiva Contra esa suspensión definitiva Que se concede Le fijan una garantía La que cosa se garantiza Está garantizada la suspensión Todas las autoridades están notificadas De que no puedan ejecutar el acto Hasta en tanto no se concluye el juicio El jurídico Esta persona Norda Quien se ostenta como tal Dice Que por el hecho de que ya se sobreseñó El asunto ya se concluyó A nosotros nos notificaron Como despacho El día primero de marzo Nos notifica el juzgado federal Sí El resolutivo de la sentencia Que él emite Pero Tenemos que ser congruentes La decisión del juez federal Es su criterio La actitud del personal de obras públicas Fue déspota De acuerdo con lo declarado Por la nieta de doña Loida Quien vivió momentos de angustia En la madrugada Ante la intimidación Y vinieron ayer Diciéndonos que Que tenían que deshacer todo Que no teníamos derecho Ni voz ni voto De obstruir lo que estaban haciendo Porque pues ellos ya tenían una orden Donde ellos decían Que el juicio que nosotros teníamos Estaba tirado Y que agradeciéramos Que no entraban a nuestra casa A sacarnos también Con imágenes de Christopher Canter Samuel Revueltas Alerta Chiapas